Bruno Cabaza hoy con nosotros. ¿Antes era más difícil hacer periodismo deportivo que hoy? La vez pasada encontré en YouTube una nota en la que yo hago una pretemporada con la U. En mi época teníamos la ventaja incluso hasta de viajar con el equipo. Y hoy creo que te dirían CPP. ¿Qué es la presión para Bruno Cabaza? Es una segunda etapa fantástica de mi vida. ¿Quién es el más pesado ahí? Yo normalmente choco mucho con Chevaristo. Cada uno tiene su forma, su manera. ¿En algún momento te has querido ir a las manos con alguno? No, no. Porque tú eres calentón. Una vez al castor, al castor casi le mete un cupo. Bengolea me dice, sube, busca bolitos. Ascensor. Y en eso entra Enrique Iglesias. Con dos flacas, la Barbie y su prima. Entonces Enrique, antes de que yo salga del ascensor, me dice, hey tío, ¿no nos quieres acompañar? Y el ascensor se iba cerrando así. Y la voz miraban así como diciendo... ¿Te la pierdes? Te la pierdes. Amigos de RPP, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tanque como Cancha. Hoy hemos decidido ingresar a la cancha de un periodista que ha pasado por múltiples medios y además por múltiples facetas. El señor Bruno Cabasa hoy con nosotros. Bruno, ¿cómo estás? Maestro, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, bien. Feliz de tenerte. Ya habíamos conversado con la producción desde hace un tiempo. El hecho de conversar porque... Y decía que has pasado por múltiples lugares y facetas porque en realidad has hecho muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Y siempre... Algo que yo he conversado con la gente también es, oye, Cabasa siempre está, o sea, siempre está en la vaina, ¿no? O sea, en relación al tema de los medios, ¿no? O sea, que siempre está. ¿Cómo haces tanto tiempo? Porque hay un tiempazo. Claro. Es verdad. Me reinventé con las redes, pero ¿sabes por qué me reinventé? Primero porque me invitó Peter Arevalo al programa. En realidad tuvimos una conversación. Mi hijo anda a la mesa. Y yo dije ya, sin saber más o menos de qué se trataba esto. Y en realidad me reinvento porque la gente comienza a vacilarme de tío, de viejo. Y a mí particularmente no me molesta ni me ofendió. Y yo, y te soy sincero, me hizo un favor esta nueva generación que no me conocía. Decía, ¿y este tío quién es? Que era parte de, porque yo estuve mucho tiempo alejado de la tele o de los medios. Claro, porque tú estabas en, claro, estabas en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, estaba en otra. En prensa, pero en otro panorama. Y ligó porque a la gente me comenzó a vacilar. Y a mí no me molestó, al contrario. Y mucha gente dice, oye, cabazas es bacán, dice. ¿Tú eres bacán o te haces el bacán? O sea, ¿eres así también, en general, como te muestras? Sí, sí, cero pose, ¿no? Cero pose. Creo que tengo correa. O sea, sé vacilar o cuando hay que vacilar vacilo. Y cuando me vacilan hay que aguantar también. Paras nomás. Porque, claro, para todo, además hay que tener correa, ¿no? Hay que tener correa. No solamente para las redes, sino también en la vida en general. Para pasarla bien, ¿no? Sí. Jugando fútbol soy un animal y te puedo meter una patada en la nuca. Ahí sí no tengo correa, ponte, ¿no? Pero en la vida, sí. O sea, digamos que en el único lugar donde se te sale la cadena es en el fútbol. Sí. Jugando pelota. Sí, soy muy desagradable. Bueno, él lo era, porque ya retirado. Es una mala noticia. No, no puede ser. En calidad de primicia. En la calidad de primicia, aprovecho tu espacio. Gracias por permitirme. Gracias por permitirme. Llegó el momento de decirle adiós. Bueno, te voy a avisar ya el día y la fecha del partido despedido. Tiene que hacer partido despedido. Con el Chino Gómez, obviamente, ¿no? El Chino Gómez tiene que estar en ese partido. Ustedes, mira, ustedes que son cercanos al Chino Gómez se quejan. Claro. Porque siempre que sale el Chino Gómez en algo, me mandan un mensaje. Tú me mandas mensaje, me escribes este alemano. Todos me escriben. Oye, ¿qué hace? ¿Por qué le haces eso? El Chino. Claro, claro, claro. Y lo mientas. Tengo mensajes tuyos que hace el Chino Gómez con un peluquero, por ejemplo. ¿No? Claro. En todas también. En todas. Pero tú lo mañas del fútbol. Del fútbol, claro. Claro. Buena persona, buen tipo. No, buen tipo, buen tipo, buen tipo. Buen tipo. ¿Cómo llega Cabasa al periodismo? De absoluta casualidad y gracias al fútbol. Yo llego a la televisión, en realidad, por mi gran amigo Guillermo Yacosa. Lo ubicas, o el que no lo ubica, un periodista argentino radicado muchos años en el Perú. Un intelectual, en realidad. Claro, de muy buen hablar. De muy buen hablar, articuladísimo, culto. Claro. Le gustaba el fútbol, muy malo para el fútbol, pero de los malos. ¿Puedes hablar de alguien sin matarlo? No, no es que lo hubieran puesto en calidad y en diplomático. Claro. Pero jugando al fútbol es muy malo. Así es que el tipo un poco como que vio en mí lo que él no pudo dar, porque en esa época yo jugaba. Se vio reflejado en serio. Se vio reflejado y dijo, este es un crack. Y un poco entre broma me dijo, ¿tú qué haces por la vida? Y yo estaba en ese momento, sabe Dios, en nada. ¿Pateando latas? Pateando latas, o empezando a estudiar, pero nada. Y me dice, ¿quieres vender publicidad? ¿Ya? Sí, tengo ahí un par de amigos que... Correcto. A partir de ahora trabajas con nosotros en mi programa informalísimo en Canal 7. Con Bejarano. Con Bejarano y Roberto del Águila. Claro. Así es que entro, porque además jugábamos fútbol los días sábados, y adicionalmente entré... Bueno, no vendí nada. Era muy malo vendiendo publicidad. Este... Y pero ello, bueno, aparte yo era el 10 del equipo y... Tenía que estar. Tenía que estar, no me podían votar. Además, yo ganaba por comisión, así que no generaba ningún gasto. Llego a Canal 13, donde estaba... ¿Pero ya es con Yacosa o ya aparte? Yacosa llega a Canal 13, en donde brillaba con luz propia el doctor Alberto Bengolea. Ay, ay, ay. Claro. O sea, en ese tiempo, perdón, en ese tiempo que tú llegas al 13... Bengolea estaba con Antonio Vargas. Un instante para el recuerdo. Un instante para el recuerdo. Acababa de irse Gustavo Barnechea para los memoriosos, qué sé yo. Estaba Julio Meréndez con un peinado espantoso. Ahí pones la foto de Julito. Abrazo, Julito Meréndez. Este, era chico, era amigo. Te queremos, Julito. Te quiero, obviamente. Pero estaba con un peinado muy, muy, muy desagradable. Aldo Rojas. Muy desagradable. Este, mi gran amigo Aldo Rojas. Lo vi en Miami, Aldo. Abrazo, Aldo. Polito. Polito vos. De todas maneras. De todas maneras. Hasta corbata me salió. Obvio. No, un extraordinario. 60 dólares, te sale ir a visitarlo a favor. Y Perleche. Perleche, que se convirtió en mi empresario. ¿Por qué? Porque hubo un campeonato de fulbito justo con la llegada. Y en ese momento, no es que quiera darme la... Pero en un campeonato de oficina... No, pero hace 20 minutos hablando de pelota. Y que tú eras pelotero. Y yo, claro. Pero él no quiere decir que ha sido futbolista. No, 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 no. Pero en un campeonato fue de oficina. Claro, claro. Yo era, pues, Claudio Pulcanía, pues, en ese campeonato. Entonces, había una gran rivalidad. Entonces, yo le digo a Perleche, oye, me interesaría practicar. Me encanta el fútbol. Soy un apasionado del fútbol. Me encantaría practicar, ¿no? Entonces, vengo lea. Le dice a Perleche, mi empresario, le dice a vengo lea. Vengo lea. Tengo a este que juega bien, que quiere estar con nosotros. Ok, pero que venga a jugar fútbol. Primero. Primero, a jugar fútbol. O sea, la prueba no era, anda, entrevista a este. La prueba era, venga al equipo y juega. Venga al equipo porque queremos campeonar en el torneo de interno, de global. Yo entré de camarógrafo. Porque había seguido un curso. Ya como estuve. Ya estabas curioso, curioso. Ya estaba curioso. Bueno. Hambreo, como dicen. Agarro mi cámara, comienzo. Y mis primeras prácticas, vaya al estadio con una cámara. Y así empecé, un poco en la televisión. Muy malo haciendo cámara, muy malo. Mira cómo sería malo que cuando hacían gol, yo le pedía al árbitro que repita. Que repitan el gol para poder captar. Claro. Muy malo. Y por eso Perleche, Renzo Bernales y todos hasta ahora chamean haciendo cámara. Por supuesto. Ellos sí tenían talento. Por tu responsabilidad. Yo no tenía talento para eso. Lo mío era el fútbol en ese momento. Hasta que un día agarré un micro e hice un informe basado en mi absurda memoria, como la tienes tú con esto del fútbol. Eso que te sabes, las alternaciones de Man, de la Unión Guadal y esas cosas, me sirvió para... Esa era mi herramienta con la que yo podía caminar. Y ahí salieron las apuestas, pelotitas y todo lo que... Y claro, que ha sido tu vida primero. Claro. Fue una secuencia para que la chunteo, tuve la suerte. Esa era buena. Esa era buena porque era un lujo. Porque entrevistabas a todos los que te hicieron feliz de niño. Y no necesitaba... Hoy no necesito un celular para saber de a quién voy a entrevistar. O sea, todo lo tenía... Claro, tenías ahí. En la cabeza. Habías visto a todos. Claro. Había sido mi felicidad de niño. ¿Cuál fue el que tú dijiste, oye, entrevisté a este... Yo quería entrevistar a este y lo entrevisté. A Sotil. Hubo Sotil. Sotil estuve cuatro años persiguiendo, porque mi compadre era difícil. Fui a su casa, ahí a San Luis. Fui a su casa, le hice la guardia. Estuve con Guillermina, la esposa. No, le hice una guardia... Una marca brava. Una marca... Una marca brava. Reina Maradona. Valenciante. Sí, sí, sí. Pero además de poder conversar con los que fueron mis ídolos, el poder... Porque yo dominaba, digamos, que le di ese plus a la época, el quedarme una hora después de la entrevista con Cueto, haciendo pataditas... Eso ya. Ya estaba. Ya estaba. O hacer la cuchara con Uribe. Con Uribe, claro. Claro. O tocarla con Germán Leguía, que había estado en mi afiche, parece, en mi cuarto. Y eso fue que ha sido tu vida, que era bacán y que mucha gente se quedaba... O sea, lo que de repente hoy es un podcast y lo conversamos en Santiago y te dije... ¿Por qué no? Lo que es un podcast, ¿no? O sea, entrevistar a alguien que tiene una historia y que contarla la gente le va a traer este... Con imágenes. Claro, claro. Bien editadito, bien bacán. Bien editadito. Claro, claro, claro. Pero a lo que voy es... Eso... Perdón, me voy a acomodar bien. Dale, dale. La saca. Eso fue... Ya, ¿qué ha sido de tu vida? Pero lo que, digamos, te termina elevando a la categoría de celebrity es las apuestas. Las apuestas. Claro. Las apuestas que también salen un poco de ocioso y de aburrido un día en el estadio. Este... Porque era estar el domingo haciendo notas a los jugadores. Como que era cotidiano. Yo venía del Mundial de Francia. Ya venía medio... Ya venía con mejor ropa. Ya venía con mejor ropa. Ya venía con mejor ropa. Ya me hubiera andado también. Ya, con una buena camisa. Por lo menos perfume había. Todavía estaba mi chico... No, ya había... Había habido mejoras. Pero un día de vago le digo al Puma... Ya Puma, haz tu jugada. Esta es la del cuellito. La del desprecio. La del desprecio. Y un ceviche. Ya, bacán. Entonces dije, ya. Junto a este le aposté a Cásseda que... Te apuesto que haces un autobol. A Chani. A Chani. Aunque era central de Guaral. Exacto. Que hacía muchos autoboles. Y casi hacía un autobol que me ayudó. O sea, la secuencia salió perfecta. Cayó ahí. Le aposté a dos más. Hice un combinado de todo lo... De una edición de estas apuestas. Cuñado, a los dos días salí a la calle y la gente me decía... Apuesta, apuesta. No es como ahora que uno mide... Oye, mira cuántos likes, cuántas vistas. Claro, claro, claro. No, no. Ahí la cae. La caída es la respuesta, claro. Correcto. Y vengo el día que era un obsesionado del rating. Y se dio cuenta que en esa secuencia... Ah, acá le van... Ya. Arranca. A todos los partidos. A todos. A tal punto que a los seis meses pude apostar con Mónica Ceballos, que era top del canal. Y conozco a Gisela Valcarcel, quien me dijo, quiero apostar contigo. Yo era un nadie. Yo era, o sea, al nivel de la señora Gisela Valcarcel. O sea, Gisela te dijo, quiero... Quiero, oye, ah, porque ya había apostado con Mónica... Me había llamado ya personajes pesos pesados para hacer apuestas. Claro. O iba gente al estadio y me buscaba para hacer apuestas. Claro. Aposté con Osvaldo Catone. O sea, con personajes que no solo eran del fútbol, ¿no? Claro, sino en general, claro. En general. Personajes globales. Claro, entonces dijeron, ah, este pata, este... Le va bien, ¿no? Gisela, ¿dónde te dijo quiero apostar? Porque le trabajamos en el canal, en el canal 13. Ah, y ahí fue que te dijo. Y ahí fue, como había visto la apuesta de Mónica Ceballos, además con muy buenos números. Claro. Dijo, ok, tráeme a este para hacer una apuesta. ¿Y cómo fue que tú estás en el programa? Yo llegué al programa, apostamos un U-Boys, lo vendió muy bien, maravillosamente bien. Comenzó a levantar el rating, yo estaba a veces en mi prime, más o menos. Estaba en mi prime. En mi prime, claro. Estaba en mi prime, claro. Así es que funcionó y salió la primera apuesta y ahí, a partir de ahí, creo que ya, claro, ya... ¿Hicieron click? No, 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 no. Ah, bueno, yo la conocía, Gisela, en ese momento, claro. No, pero ahí... No, no, mucho tiempo después. Después, claro. Al poco tiempo, sí, a los seis, seis meses, pero nos hicimos amigos, ahí empezó una relación de amistad. Claro, pero, ponte, eso hoy sería una locura. O sea, digo, que coincidan una figura de la televisión abierta de entretenimiento y un personaje de periodismo deportivo. O sea, hoy, ¿tú te lo imaginas hoy con TikTok, con Instagram y todo eso? No, no, no. O sea, claro, tú con... no sé cuánto tenías, ¿30 años? Eh, ¿28 o 30 años? Claro. Sí, ahí se lapso, más o menos. Claro, por eso te digo. O sea, cabaza de 30 años. Hoy, con Gisela, este, también en su prime, este... No. En la televisión, en entretenimiento, en su reinado. Claro, claro. Este, hoy lo que se... o sea, eso sería hoy... Sí. ¿No? Candela pura. Sí, obvio, ¿no? Yo sería millonario, no te saludo. No. No te saludaba. ¿No venías? No. Anda a buscarme a mi... En verdad. Anda a buscarme en un yate, vos. Claro. 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 En verdad, ¿no? Este, por supuesto, no es que me arrepiente y diga, pucha, qué piña, que en mi época no habían estas cosas. Pero yo calculo que esa secuencia, con las herramientas que hay ahora, enfocados, pero no sé. Claro. ¿No? Una de esas cosas. O aprecio. A ti te... o sea, ¿te jode que te hablen de Gisela? No, 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 no. ¿No? No, no, no. ¿Tú terminaste bien? No le jodas a mi esposa y menos... Claro. Tú terminaste bien, además. Bien, mi amiga. Claro. Somos amigos, o sea, no... es medio complicado salir a conversar, a tomarte un café con Gisela, pero no, tenemos muy buena relación. Claro, si te contesta el teléfono, digamos. Sí, obvio. No, aparte, ella es un crack. Sí. Ella es un crack. Muy buena persona. ¿En algún momento te agrandaste? No. Pero es difícil, pues, mantenerte equilibrado. O sea, yo salía de la calle y las cámaras me seguían. O sea, ¿cómo...? No es que está grande, sino que, además, yo de por sí soy medio... O en ese momento, de repente, no estaba acostumbrado, pues, a ese nivel de exposición. Yo creo que cualquiera se desubica. Probablemente mucha gente pensaría que es desubicado este que no viene a... No baja al barrio, o no viene a una fiesta, o no voy a una reunión. Porque era complicado, pues, era... Era complicado, sí. ¿Antes era más difícil hacer periodismo deportivo que hoy? No. Antes... Justo, la vez pasada, lo conversé con nuestro común amigo Pedro García. Lo que pasa es que... Bueno, yo creo que también has alcanzado. Yo la vez pasada encontré en YouTube, gracias a un chico que recoge todo lo que hacíamos en Gole sin Acción, una nota en la que yo hago una pretemporada con la U. Claro. Pero con ellos. Claro, claro. ¿No? Por supuesto, algún mérito puedo haber tenido, más allá que te pueden decir, po, chaqueras bien, pateero, lo que quieras. Pero... Primero que el entrenador accedió a que yo estuviera ahí y que los jugadores, que son los más difíciles, porque lo normal es que te digan, no, y este qué hace acá. Que te dejen entrar a su centro de trabajo. A su hábitat. Estuve tres, cuatro días, estuve en la... O sea, haciendo la nota esto, ¿no? Claro, claro. Que lo decíamos en ese momento y, por supuesto, hoy sería imposible. Claro. Por supuesto, hoy es mucho más fácil, de repente, captar imágenes. Y filtrar cosas que de repente no se podían filtrar. En esa época, ¿qué se me iba a ocurrir? Aparte, traicionar un poco a la confianza de la que me daban. Yo grababa... Primero que te den la confianza en un tiempo como hoy, y no era imposible. No. El entrenador, para comenzar, no iba a querer. No. O sea, yo imagino que tú has ido a práctica conversando con el entrenador un poco abrazado en la práctica. O sea, porque... Sí, claro, claro. Viendo, claro. Adentro de la cancha. Viendo el entrenador que chambea y el entrenador que no chambea. Correcto. ¿No? El que no chambea se sentaba contigo a conversar. Claro. Fumándose y barriguitos. Decía, hoy, ¿cómo va la radio? Claro, claro, claro. Y tú tenías al jugador ahí al alcance de la mano, ibas a su casa, no había... O sea, siempre hubo cierto recelo, probablemente con algunos estilos. Por lo menos mi estilo nunca fue, pues, involucrarme en la vida personal. O sea, jamás tuve un problema, ¿no? Con... Probablemente a alguien seguramente se molestó si critiqué la forma de jugar. Pero es lo peor que pudo pasar, ¿no? Jamás tuve inconveniente porque no... Nunca me hubiera atrevido hasta el día de hoy a meterme con un tema personal, ¿no? ¿Sientes que hoy en la tele hay un cabaza? O sea, hay un... ¿Por qué? O sea, cabaza era... Cabaza en goles en acción, ¿no? El cabaza en goles en acción era el pata... Era el pata arreglado, ¿no? Este... Abacanado, caberiza, ¿no? Entonces, este... Que no es el mismo... Que no es el mismo entretenimiento de Alan, por ejemplo, ¿no? Alan gracioso, rápido, chispa, ¿no? Rapidísimo. Que iba a joder a este, a el otro. Ya, no. Tú tenías un corte de entretenimiento de fútbol. Sí, claro. Pero más hacia... Yo soy arreglado, te jodo en sí, que tú estás chancado, que tú no sé qué, que tú por acá, que yo juego pelota. O sea, ¿quién para ti sería el cabaza de hoy, de la tele? Creo que no hay. Creo que no hay. En todo caso, dímelo tú. Este... ¿Tú ves alguien que...? Yo lo pregunto a ti porque tú eres el... Claro, pero... De repente yo no lo veo. O este me hace acordar a mí, ¿no? O este me hace acordar a mí. No sé, Vicente, o... O sea, no sé, en general. Lo que pasa es que son más parecidos a Alan. En la joda, en el vacilón. Posiblemente dicen, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero son más parecidos, creo que, al humor que tenía Alan o a la joda que tenía. Porque así se llamaba la secuencia. Claro, claro. La joda de Alan. Claro, claro. Me parece que vas más por ahí. Lo que pasa es que, como te vuelvo a decir, creo que nosotros en mi época teníamos la ventaja incluso hasta de viajar con el equipo o estar en la concentración. O en mi caso este que te comenté, que me parece que es un caso único de ser parte de una pretemporada con un equipo, ¿no? Con este... Que fue con... Marcarián. Con Mendaña de preparador físico. Mendaña, que era mi preparador físico. Que encima era el preparador físico de la época el más bravo, ¿no? Correcto. O sea, el más exigente. Seguramente renegó y decía, ¿qué hace este individuo? Más allá de que tenía más buena onda y por ahí me decía, ¿acabas a la abdominal? O sea, fue parte del vacilón. Pero, en efecto, hasta Mendaña creo que este... Al final se... Sí. Al final la compró. Compró y dijo que 23 días y chao. Claro. Compró Mendaña, ¿no? Ya que te... Es verdad, buen dato. Lo que pasa es que te dejen, claro, que te dejen hacer una pretemporada es algo que hoy no pasaría. Y hoy creo que te... Te dirían CPP. Claro. ¿No? Creo. ¿Te lo han dicho o no? Mucha gente me ha dicho, sí, lo que pasa es que tú eras como... Pero los odiadores, ¿no? Claro, claro. Pero no, no necesariamente. O de repente es... O sea, que yo creo que también hay que tener algo de... Hay que ser medio astuto y darte cuenta que si quieres hacer una buena nota, un buen trabajo, probablemente no apañar, pero no meterte, pues... O no traicionar confianzas. ¿Te encontraste con algún futbolista, hoy exfutbolista, o futbolista retirado, porque no son exfutbolistas, y hoy se son futbolistas toda la vida? Toda la vida. Que en su momento, cuando estaba en actividad y tú estabas de reportero, tipo, no, como que ahí no más, y ya después, este... Ya son, digamos que más cercanos, comparten más cosas y son más chéveres. Sí, lo que pasa es que yo tenía, en verdad, buena relación. Claro. Sí, ¿no? Conozco a alguien que me odiaba, o yo lo odiaba, no, no, no. Y aquí estoy hablando de gente de Alianza, toda la vida dije que era hincha de la U, pero tengo muchos amigos, jugadores de Alianza, de la U, por supuesto, del Boys. Yo creo que siempre tuve buena relación con todos. Probablemente alguno me dirá, ¿y este qué se computa? No sé. Claro. Pero creo que ese sentido sí lo pude manejar bien. Y la rivalidad era más llevadera que hoy, ¿no? Sí, obvio. Hoy se odian, hoy sí. No, hoy no puedes ni hablar, algunas cosas que no puedes ni tocar, ¿no? Claro. Sí. Sí, para empezar, podía convivir en un estadio, ¿no? Hinchas de la U, hoy no. que me parece que le han hecho un favor a las instituciones, porque hoy el estadio es más familiar. Hay una... A pesar de la violencia... Que vas a ir nada más, claro. Claro. Nada más gente de Alianza, nada más gente de la U, nada más gente de Cristal, ¿no? A los partidos entre ellos, digamos. Yo no... Tú hubieras llevado a tus hijos en un clásico hace años, yo lo hubiera pensado... Era difícil. Era difícil. Era difícil. Hasta cuando uno iba al estadio de periodista, tu mamá te decía, oh, ten cuidado, ¿no? No, salías con la bendición de la mamá. No, anda con cuidado. Anda con cuidado, claro. Y encima ahí está de periodista, ¿no? Sí, ahí nadie te cuida. Claro. Ahí sí nadie te cuida. Tú digas al estadio... Te has regalado. Claro. Te has regalado. Sí. ¿Tienes... ¿Consideras tener un maestro dentro del tema de las comunicaciones? Bengolea. Bengolea, Bengolea. Yo siempre, cada vez que puedo lo digo, ¿no? Muy malo tapando, también, dicho sea de paso. Pero se cree arquerazo, ¿no? De los más malos que he visto. Pero es mi papá. A mí me encanta. Es mi viejo. A mí me encanta cuando le sacan la mierda a ustedes. Porque da risa. Claro. Es que es muy malo. Ya, pero es tu... Tapando. Pero no, es mi papá. Me enseñó no solo temas de periodismo, porque además es un tipo articulado, Ya no te voy a decir culto porque me vas a decir Taguelo ha puesto al nivel de diplomático. Uno te ha sido candidato a la presidencia también, o sea, claro. ¿Quién tiene un amigo que ha sido candidato a la alcaldía, a la presidencia? Más allá de que ganaron honor, pero igual. No, estamos hablando de un tipo que tiene también muchas herramientas. En Twitter ganó, ¿no? En Twitter. Claro, en Twitter ganó, claro. No, pero es un lujo. Fue mi profe en varias cosas, hasta al punto de que me enseñó a amarrarme la corbata, porque yo llegué a la televisión sin... O el nudo de la corbata. Peredo tampoco se hace el nudo de la corbata. Es que Peredo no fue a la clase. Vengo leía todos los lunes, nos decía, porque empezaba los programas del domingo en goles en acción y todo el mundo llegaba en goles, ah, me pego la corbata. En goles estaba podrido, pego la corbata. Ya, en goles era tardón, imagínate amarrándole la corbata a Pedro García, a mí y a Peredo. Y un lunes se pudrió y dijo, ok, no hablemos nada de producción. Corbata, la Windsor, papapá, cuatro horas no estuvo, papapá, papapá, pero no fue Peredo esa clase. Escúchame, Pedro fue, pero también le llegué a la final también. Sí, no, a Pedro se le tiene que hacer todo también. Igual también, escúchame, se juntan mucho con ellos, ¿no? Con Pedro, a Pedro lo veo seguido, a Julio cada vez que puedo, sí, medianamente, a Perleche no lo dejan salir a la casa, es terrible, y con Miguel Lea nos juntamos. ¿Y con Alan, Alan lo ves, no? Alan no lo dejan salir, ¿un poco? No, es terrible, ese chico me preocupa porque, en fin, no, no quiero hablar, no quiero hablar, no, cada vez que puede, cada vez que puede, bueno, pasa que Alan trabaja duro, sí, claro. Si no está en partidos, en eventos, hace todo, hace todo. ¿Goles en acción podría estar hoy en pantalla? Creo que no. Con el mismo impacto, digamos, estar puede estar, pero con el mismo impacto. intentamos, y una vez lo conversamos con Alberto, que fue el gran error de volver con el concepto de goles en acción a la actualidad, y obviamente la perspectiva era otra, el tiempo pasa y en pantalla ya hay otras personas, claro, y es difícil entrar, oye, ¿te acuerdan de mí que yo hacía? Ya, es otro público, y de repente fue un error volver a juntarnos y tratar de hacer lo mismo de 20 años después, ¿no? Ahora, igual todos están vigentes, ¿no? Si te pones a enumerar, o sea, si hay alguien... Perleche está mejor que cuando estaba en goles en acción. Perleche, Perleche y Fosate hacen el equipo, Claro. ¿No? Pero tú cada uno está en lo suyo bien, Por supuesto, pero es una de las voces más autorizadas, Alberto en el canal también, el comentarista del canal. Sí, yo creo que si nos juntan a todos, digamos que podría ser que... Lo que pasa es que ya no sé si como goles en acción, pues no. Ah, ya tendría que tener otro concepto. Probablemente, otro nombre, probablemente, pero en fin, yo creo que goles en acción, claro, para gente de nuestra edad, ¿no? Claro. Sí. Bueno, sí, de ese rango. Ya, pero tú lo veías. Yo lo veía, yo lo veía. Y la serie de Rosas también la veía. Claro, y esperaba que salga Julito. Yo una vez le dije a Julito, Julito, yo te veía, yo esperaba el fútbol internacional. Obvio. Gracias, figura. Yo esperaba el fútbol internacional porque ahí venía la serie de Rosas. Ahí venía la calata. Claro, ya, de todas maneras, de todas maneras. Y ya ver una calata en ese año era... En ese tiempo era una cosa mea... No, no era... No, no, no había en la tele. Ahora en la tele ponen películas para adultos suscríbete al canal de YouTube de RPP Deportes, activa la campanita de notificación y no te pierdas un solo episodio de Tanque como Cancha y todo el contenido que tenemos para ti. Ahora sí, puedes continuar con este episodio. Apresión. Ajá. ¿Qué es apresión para ti? Porque hemos hablado de los goles en acción. Sí, claro. El goles en acción es una etapa increíble de ustedes y fantástica. A presión. ¿Qué es apresión para Bruno Cabasa? Es una segunda etapa fantástica de mi vida, ¿no? Y eternamente agradecido porque a Peter en realidad porque fue Peter con el que conversé y por último me abrió la puerta porque es una reunión que yo la propicé para hablar de temas y salió la posibilidad de que ven. Así es que eternamente agradecido a Peter con quien no tenía una amistad de... Pero habían jugado alguna vez, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Siempre nos conocíamos todos pero no teníamos una amistad. Sin embargo, me abrió la puerta y esto sí tengo que decirlo, pues no, me dio esta segunda oportunidad para otra, la segunda gran experiencia en medios, pero claro, en redes, algo que para mí era... Y que es distinto, Que es distinto. Es una comunicación diferente, ¿no? Diferente. O sea, hasta para... O sea, no solamente para hablar sino para... sino para también escuchar y leer, ¿no? Y claro, sí, sí, sí. Además, en una mesa muy bacán, en una mesa... Una mesa difícil, ¿ah? Una mesa que a veces se pone... Sí, ¿no? Lava. Sí, sí, sí. ¿Quién es el más... ¿Quién es el más pesado ahí? ¿Puedes hablar o no? Yo normalmente choco mucho con... con... con Chevaristo, pero no porque haya, pues, una... termina el programa y... No, sino por... Claro, por el tema, por el tema. A veces por el tema. No, cada uno tiene su forma, su manera, ¿no? Este... Pero en realidad, creo que todos nos llevamos bien, ¿no? ¿Sientes que es parte de una conversación que has tenido hace años? Claro, claro. O sea, el hecho de estar con el Nero Galván, con Churriza, o sea, con futbolistas, con periodistas, o sea, ¿sientes que es una reunión que ocurrió en algún momento hace muchos años? Sí, claro. ¿No? Y a veces... te da... Y que a veces cometes el exceso de pensar que estás en una reunión con cinco patas Claro. y te vas de boca y te vas de léxico, el francés se te va y después uno se ve y dice, ¿cómo pude decir esto, carajo? Uno no se ha acostumbrado, finalmente. Claro. Uno tiene el vocabulario antiguo de la tele en donde no es que te iba a permitir ese tipo de... Digamos que hoy es más permisible, ¿no? Sí, claro. Y con esa libertad, ¿te gusta más que la tele hoy? O sea, ¿hoy el YouTube te gusta más que la tele? Sí, me gusta el YouTube. Me gusta. Me gusta el lenguaje. Claro. Pero sí lo considero peligroso. Sí lo considero peligroso porque no te das cuenta. No te das cuenta y finalmente puedes terminar atacado por muchas personas, ¿no? Las redes son hoy fundamentales pero también me parece que es un escondite de cobardes en donde te lloven piedras de todos lados y a veces... Te lloven de todos lados y no necesariamente de gente que tiene un nombre y un apellido. Correcto, ¿no? Que va por último todo el mundo tiene derecho. O sea, no me pongo muy en plan de quién eres, no, no. Todos tienen derecho a opinar. No, lo que me refiero es que a veces te ponen este huevito 054. A eso me refiero cuando te digo el nombre y apellido porque tú me dices eso es me llamo Bruno Cabaza me parece que eres un no sé qué. Mi DNA es de tal que me encuentras acá, va acá. Ya chévere, Bruno. O sea, ya sé no coincidimos, ok. Ya sé de dónde viene, Bruno. Claro, claro. Ya, mi caballero, no te gusta, Bruno. No te gusta y tienes todo el derecho que no... Claro. Pero, claro, hay mucha gente que se esconde en estos huevitos. He jodido hacer programas con Juliño y con este muchacho Baristo porque son más tercos que él. Sí, sí. Lo que pasa es que somos varios también en la mesa y uno quiere hablar, pues. Uno quiere hablar y a veces uno... Es que el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Que a veces te apasionas y en verdad uno después dice oye, qué estúpido, ¿no? ¿Cómo te puede molestar? Algo que... En fin, él piensa de una manera y uno de otra, ¿no? ¿En algún momento te has querido dar las manos con alguno? No, no. Porque tú eres calentón, ¿eh? Una vez... Al Castor. Al Castor casi le meto un combo. Al Castor. A Gonzalo. A Gonzalo. Que al comienzo yo lo miraba así y yo estaba listo, ya. Ah, listo ya. Ya estaba listo, ya. Un puño, ya estaba... En esta esquina, Tommy Heads. En esta esquina, pa, 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 pa. Y creo que le pegaba fácil, ¿no? Pero... No, terminé queriéndolo al Castor. Terminé queriéndolo mucho, ¿no? Lo extraño al Castor, pero no, sí, una vez estuve a punto de... ¿Sí? ¿Te dijo algo o qué? Sí, te desacreditó. Creo que me dijo ese Pepe. Ah, no, ya, claro. O sea, te desacredita feo. No, el Castor es un loco calato. Pero, este... Es buen tipo. O sea, yo lo estimo... En verdad me... Se le extraña al Castor. Más allá de que a veces te saca de quiso, ¿no? Claro. Y además sabe sacarte de quiso. Claro. Juega, juega. Tiene, claro, llevó el curso de provocador, ¿no? Exacto. Sí sabe, sí. Sabe, 20. Esa la tiene. Sí. ¿Cómo ves a la selección con Fosati? Preocupado, pues, ¿no? Defiende bien. Defiende bien, ¿no? Creo que en ese concepto todos nos quedamos en que defendemos bien. El tema es cuando tenemos la pelota, nos cuesta, no sabemos qué hacer, ¿no? Me parece que este 3-5-2 para algunos de repente será medio una terquedad del técnico, pero por lo menos pasa que hay dos maneras de ver el 3-5-2. Una para defender y una para atacar, ¿no? Para defender, aprobado. Pero para ganar y clasificar hay que atacar, ¿no? Bueno, estoy haciendo un ejemplo medio básico, pero que es, me parece que es la verdad. Se ha entercado, me da la impresión, en un sistema y en algunos nombres, me parece curioso que no haya utilizado algún, como Reina, Grimaldo, un poco, yo creo que todos coincidimos, por lo menos en esa pregunta que nos hacemos, ¿no? Incluso futbolistas lo han mencionado, sobre Cristian Cuevas, sobre Paolo Guerrero y sobre André Carrillo. Claro. Tú tienes como que, y uno siempre se proyecta, ¿no? Yo creo que para noviembre están. Sí, claro. ¿Tú crees que el retorno es este año? Si Paolo hacía. A la selección, ¿ah? Sí, claro. Si Paolo hacía un gol en el debut, no sé ya lo que pasa en estos días. Claro. Se mete. Yo creo, ¿no? Pero no es porque Paolo sea un, o esté todavía vigente, lo que pasa es que los que están jugando no, no están dando. No lo han superado. No lo han superado. O sea, no han superado a este nivel de Paolo. Correcto. Y finalmente es una alternativa. Cueva, yo lo bajo, le bajo 10 kilos y también, porque lamentablemente, a ver, Kispel, que tuvo su oportunidad en Quito, quedó esa sensación de que no estaba en el nivel desde la potencia. Le fallece poquito más, ¿no? Claro. Entonces, como que, y Carrillo, obviamente lo que pasa es que es imposible no sacarte de la cabeza al gran Carrillo del Mundial o al Carrillo de la eliminatoria pasada. Que ahí está, y está jugando en Brasil. Ahora Ramón Díaz lo lleva, no es loco Ramón Díaz, ¿no? No es loco. Claro. Por algo lo lleva. O sea, seguramente sabiendo que no está en su mejor momento, pero a este lo recupero. Sí, sí, eso es algo que, creo que, cada caso es distinto, ¿no? Sí, claro. Y uno va agarrando un poco de uno y del otro. Hablando de temas que tienen que ver con lo futbolístico, ¿te gustaba más el fútbol de antes o el fútbol de ahora? Ya que estábamos en, ¿qué ha sido tu vida? Claro, claro. Es que el fútbol de antes, o sea, para mí, yo soy un poco mayor que tú, yo sí tuve una infancia maravillosa. Tú de repente no la tuviste, o sea, bueno. Yo agarré ocho de las eliminatorias para México 86. Tú agarré a Pepe Macías. Y de ahí a Macías Pepe. Y de ahí Macías Pepe, Popovich. No, sí la tuve. Tu infancia fue jodida. La mía fue maravillosa. O sea, como te decía, yo tuve la oportunidad de entrevistar a estos tipos que yo salía a hacer caravana. Yo iba a los mundiales, yo fui campeón de América. Yo no iba al colegio al día siguiente porque Perú había ganado. Claro. Es otra. Yo tuve varios, sí, tengo un recuerdo, hasta con mi equipo, con la U, semifinales de Copa Libertadores, alcancé, ¿no? Ver incluso alianza con Cueto, con Cubillas y Velázquez, o sea, o al Gran Cristal. O sea, tuve esa, tengo ese romanticismo de mi época de niño, que es un poco la que te queda, ¿no? Pero me quedo, por ejemplo, y creo que ahí vamos a coincidir que para mi gusto, pos esos monstruos, el equipo de Francia 98, el que... Que se quedó por goles. El que se quedó por goles, es el mejor, es la mejor selección hasta la fecha. Creo que supera al de Gareca. ¿Al de Rusia 2018? Lo que pasa es que el resultado... No, pero digo, sí, 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 sí. Y ya, tú me dices de las últimas, la de Francia 98. Sí. Y estamos diciendo últimas, ¿no? Como si fuera hace cinco años, Claro, todos retirados, todos contemporáneos, ¿no? Y la mejor selección que viste, ¿cuál fue? En general, no esa, no solo esa. ¿no? La del 81, y obviamente el rush final de Gareca, perdón, de Rusia, de la clasificación a Rusia, también. ¿Qué anécdota recuerdas con alguien del fútbol así, de esas que dice, esta que esto no debió haber pasado, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hice esto? Ah, no, no, ¿malo, malo? No, gracioso, pues no algo gracioso. Este, es que no, son tantas. Este, no, recuerdo, que, a ver, qué más le he contado, pero la gente se renueva, la gente, la anécdota esta de, de que tenía que ir a entrevistar a Oblitas, cuando Perú es eliminado por Chile. 4-1, el 4-0, perdón, 4-0. 4-0 en Santiago. En Santiago, entonces íbamos a salir al aire, y, y Alberto me dice, sube, trata de convencer a Oblitas que baje, o por último, queda con él, haces una toma, y las palabras de Oblitas, el mea culpa de Oblitas, o lo que sea de Oblitas. Ok. Yo un día, un día antes, había estado en el hotel Enrique Iglesias. ¿Enrique Iglesias? Enrique Iglesias, en su prime. ¿Sí? Sí. ¿90? ¿Sí? Sí, sí, un concierto, en el mismo hotel, en el high, Enrique Iglesias, y en un momento yo lo veo, Enrique Iglesias, pum, pum, lo veo, y él estaba con una gorrita tomando un jugo un día antes del partido. Entonces, yo estaba con mi camarógrafo y le digo, Enrique, soy peruano, mañana juega a Pelucci, le hice una breve explicación, y me dice, pues hombre, tío, que si te hablo a ti, te tengo que hablar a todo el mundo, o sea, me choteó, pero bien bacán. Pues no, tío, porque si no, te voy a ti, lo voy a todo. ¿Era Enrique o era Chemo? Enrique era Enrique en Chemo. Entonces ya, ok, bueno, al día siguiente nos sacaron a Moore, quedamos fuera del mundial, y llega el momento de, vengo, le dame, dice, sube, busca bolitos. Ok, ascensor, Perú estaba en el piso 25, porque los chilenos habían reventado más cuentes. 25, en el ascensor, con la musiquita y todo, y en eso entra Enrique Iglesias. No. Enrique Iglesias, con dos flacas, óigame, la Barbie, y su prima. Me acuerdo el olor de las chicas. O sea, ahorita que estás contando, te vino, las tengo vivas. Te vino. Había una con un mechón, que le caía aquí por el rostro, o sea, tengo todo, ¿no? Mira cómo serían de lindas, que Enrique Iglesias, era un sapo, mirá, al lado de ella, era una rana, un sapo, y Enrique me saca. Por eso el tío peruano, sí, por eso el tío que los eliminaron. Sí, sí. Ah, sabía que nos hacían eliminar. Sabía, estaba al tanto. estaba informado. Sapazo, Enrique Iglesias, sí. Que seguía, porque arriba había una discoteca. Claro. Y este se iba con las dos chicas. Obvio. Entonces, yo pudo llegar a mi piso, mi tarea, que era entrevistar a Olita. ¿Qué hacía conversando con Enrique Iglesias? Y yo con Enrique Iglesias, y el lado flaca. Y en eso, bueno, llego y me despido. Yo, de buenas noches, o sea, yo imagino, me daba, dolían las caras de las chicas. Claro. Yo miraba para abajo, no podía, no podía. Entonces Enrique, antes de que yo salga del ascensor, me dice, hey tío, ¿no nos quieres acompañar? Y yo tenía que ir a entrevistar a Olita. Y el ascensor se iba cerrando así. Y las dos miraban así como diciendo, ¿Te la pierdes? Te la pierdes, pero no. Feo. Te tocó de casualidad, estás acá, ¿no? Y el ascensor se cerró. Ah, ¿no fuiste? Yo que tenía mi chamba, mi chamba era Olitas en ese momento. Tocó la puerta, 225-04, creo que era el cuarto. Pa, 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 Olitas lavándose los 20. ¿Te acordaste de Enrique? Pasa. Juan Carlos, este, para hablar, pego. Hoy día hablo loco, ¿no? Soy mi mujer, mamá, no hablo loco, ¿no? Estos huevones, con tu madre. Estaba más asado Olitas. Claro. Me quedé sin Olitas, me quedé sin la, ni nada. Te quedaste mirando a Juan Carlos Olitas cepillándose los dientes. La única que me quedó, yo, ya bajé, obviamente Olitas mandaba el mensaje, cuento lo siento, pero no estoy asado. Jairo, con tu madre, que lo vota. Me acuerdo clarito, todo lo que me decían. Este, una historia que nunca me voy a olvidar. Un tallente. Quedé eliminado del Mundial, no, no, sacaron la mugre, no vacilaron, me perdí, sabe Dios que hubiese pasado, nunca sabe. Usted que tiene suerte. Este, y Olitas me dijo que no. Man, yo, ¿y volviste a ver a Enrique Iglesias? Nunca más, hasta el día de hoy. Pero en mi pata. Y siento, esta pata no. Oye, peruano, todavía te dijo. Oye, hombre, tío peruano, me dijo. Tío peruano. Bueno, a ver, acá hay una dinámica que nuestra producción ha inventado. Ajá. Esto es algo que ellos han inventado y que es una secuencia bastante novedosa, que se llama, no se llama, no se llama ping pong. Ya. No se llama ping pong, se llama tiki tanque. Tiki tanque. Es novedoso. Está buena. Entonces yo digo, esto se llama, esto es tiki, tú dices tanque, yo digo con y tú dices Bruno Cabasa. Ya. ¿Cómo es? Son tiki tanque con Bruno Cabasa. Ya. Graba hoy. Ah, si sale va a cama. Ya que no has grabado todo el programa, graba esto. Todo lo que ha hecho es bueno. Esto se llama tiki. Tanque. Con. Bruno Cabasa. Atención. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Jugador de fútbol. Gusto musical. Salsa. ¿La calle o tu casa? La calle, pues, no, finalmente. El callejero. ¿Cuál ha sido tu experiencia más vergonzosa? Probablemente hablar en televisión. Si tuvieras la oportunidad de salir a cenar con un personaje histórico, ¿a cuál escogerías? Miegrau. Si te confunden en la calle con un actor de Hollywood o un actor famoso, ¿con quién crees que te confundirían? Está bravo. De chiquillo me decían menudo, imagínate. ¿Qué? Menudo. Menudo. Me confundían con un menudo, no me acuerdo cuál era, pero tenía así el pelo de los menudos, así que este, te lo juro. Ven, en esa época que venían y este, no faltó un par de, de chicas que me decían, el de menudo. ¿El de menudo? El de menudo. O sea, estoy conversando con Bruno Cabasa, el de menudo. El de menudo. El de menudo, me habían dicho. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Sí, creo que desde chico, saber qué estás pensando, telepatía. Ajá. Si pudieras bajar en el tiempo, si te permitiera viajar en el tiempo, ¿irías al futuro o al pasado? Al futuro. Pasado ya, ya fue. Lo pasado, pisado. Sí. ¿Cuál es tu miedo más grande? Mi, mi, mi hija. Sí, que le pasé algo a mi hija. Ajá. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Eres de hacer locuras, no? Por supuesto. Lo que hice con mi actual mujer fue una locura. Soy mayor que ella, 21 años, y ella es chilena, yo soy peruano, y empezó nuestra relación ella en Europa. Es más, yo le caí en San Bartolo y ella estaba en Londres. Y nos comunicamos todos los días de la distancia, o por supuesto por WhatsApp, ¿no? O sea, ¿le caíste por WhatsApp? Porque estábamos lejos. Por Messenger le caíste. Habíamos caído, ya estábamos empezando una relación, pero ella estaba de viaje y iba a estar mucho tiempo, íbamos a estar a una distancia, a la distancia, que es terrible. Y poético, yo estaba en el mar de San Bartolo, en el Pacífico, y ya estaba en el Atlántico, ¿no? En Europa. ¡Qué lindo! Y así, con estas palabras, con el último romántico, con estas palabras le dije, ¿con qué palabras? Desde el Pacífico, desde las aguas, que llegue este mensaje hasta el frío Londres, porque estaba en Londres, además. ¡Pas, madre! Hay que inventar. ¿Alguna vez te...? Cuando no hay plata hay que hablar bonito, ¿Alguna vez te descargaste estas apps que hay para citas? ¿Cómo se llama mi pollito eso? Tinder, no. Tinder. No, pero yo creo que lo hubiera hecho. Lo que pasa es que justo mi modernidad coincidió con mi actual esposa. Ah, ya, claro. Así es que... Es más, ella me hizo... Ella me hace todo, en realidad, pero me puso el... Todo me lo hizo. Claro, claro. Así que no tuve tiempo. Yo soy muy malo para las redes, para todas estas cosas. ¿A qué artista nunca dejarías entrar a tu casa? Nicolás Keish, me cae mal. Nicolás Keish. Te cae mal, Nicolás Keish. Por supuesto, no a Enrique Iglesias, Enrique Iglesias... Enrique Iglesias que venga. Bienvenido, tío. Tío, bienvenido. Tío, bueno, que acá estamos. Claro, acá te... Acá te... Acá viene la revancha de Santiago. Por el Oblita, güey. Oblita lavándose los dientes. Lavándose los dientes. ¿Qué imagen? ¿Un entrenador? Juan Carlos Olitas, ya que hablamos de... ¿Un futbolista? Messi. ¿Un periodista? Bengolea. ¿Una película? Sueños de fuga. Sueños de fuga. ¿La has visto? ¿La sacas? No, 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 pero la puedo buscar. Bueno, bueno, recomendable. Y la Sociedad de los Poetas Muertos. Y un lugar llamado Notting Hill, mira. Ajá. Por mi lado romántico. Ok, ok. ¿La selección o la U? La U. Bruno Cabasa, con nosotros. Gracias, Bruno. A ti, tanque. Un abrazo. Un gusto. A toda la gente, saben, suscríbanse en el canal de YouTube de RPP Deportes, dejen su sabroso like y en cualquier momento estamos con más tanque como cancha. Hoy estuvimos en la cancha con Bruno Cabasa. Que estén muy bien. Chau. Chau. Un poco larga la anécdota, pero... Puta, que la anécdota duró tres días por partes. Que la anécdota duró tres días. Que la anécdota duró tres días.